Bueno muchachos, un saludo para todos, un saludo para todos los televidentes del día de hoy, para todos los suscriptores, un saludo bien grande. Para ustedes que vean este video, suscríbete al canal de YouTube, dale me gusta a este video y compártelo en redes sociales. No olvidemos ingresar al grupo de Facebook, RAN 700 o Tiempo al Mundo y Queda Sol desde Colombia, mecánica en general para cualquier tipo de vehículo. Anteriormente muchas personas habían visto este video. Bueno, RAN 700, presión correcta de los neumáticos sin carga o con carga. ¿Cuántos PSI necesita cada una de las llantas? Bueno muchachos, resulta que el día de ayer me fui a calibrar las llantas de nuestra camioneta RAN 700. Las cinco llantas, las dos del tren delantero y las dos del tren trasero, más la llanta de repuesto. Y me encontré con algo que la verdad no me gustó desde mi punto de vista como consumidor, ya que está obstaculizando el inflado o el llenado de aire de la llanta de repuesto. Y obviamente a nosotros los consumidores no nos está facilitando cuando vamos a una estación de servicio o a un montallantas a calibrar los cinco neumáticos. Resulta que se obstaculiza la función correcta. ¿Con qué? Con la llanta de repuesto. ¿Por qué? Miren con lo que me encontré. Bueno, recordemos que la llanta de repuesto se encuentra debajo del volco o la cajuela de nuestras camionetas Pikachu compactas. Ahí se ve. ¿Con qué me encontré? Bueno, ¿con qué me encontré? Con lo siguiente, resulta que FCA Fiat Chrysler Automóviles instala la llanta de repuesto con la válvula hacia arriba. Y obviamente no podemos inflar la llanta de repuesto o calibrar correctamente, ya que nos tocaría desmontar la llanta. Porque la llanta va con la válvula hacia arriba, repito. Este es el sistema para poder desmontar o descolgar la llanta, ¿cierto? Y la verdad, quedé triste porque como pueden ver, mi llanta está muy desinflada. Bueno, como pudimos verificar, FCA Fiat Chrysler Automóviles instaló o colocó la llanta de repuesto con la válvula mirando hacia el volco, hacia la carrocería del carro. Y obviamente a nosotros los consumidores nos afecta en la óptima comodidad de poder calibrar la presión de la llanta de repuesto. Entonces, ¿qué pasa? Esperemos que las modelos 2024, 2025, así sucesivamente, vengan con la válvula mirando hacia abajo. Mucha gente me puede decir y me va a escribir, Cristian, ¿la podemos voltear? Cristian, ¿podemos girar la llanta? Pues muchachos, creo que sí. Yo, en el próximo video, voy a enseñar cómo desmontar correctamente la llanta de repuesto, cómo bajarla y cómo volverla a montar. Y vamos a verificar si la podemos voltear. Porque la verdad, desde mi punto de vista, yo como consumidor y ustedes como consumidores, es un obstáculo para cuando vayamos a ir a una estación de servicio a calibrar la llanta de repuesto. Esperemos a ver si el día de mañana, cuando hagamos el video de cómo desmontar la llanta de repuesto correctamente, la podemos voltear y subsanar un pequeño punto que FCA no tuvo en cuenta. Y la verdad, pues, incomoda un poco a nosotros los consumidores. Suscríbanse en el canal de YouTube, nos vemos en el próximo video y un saludo para todos.